La hicimos en versión española, así que espero que la disfruten. A ver, sus manos. Agua viva, estoy sediento de ti. Yo anhelo tu consuelo, lléname Dios, sacia mi soledad. Agua viva, estoy sediento de ti. Agua viva, estoy sediento de ti. Te apoya, buscarte, te apuraré. Eres cambio, nada de asesino. Eres cambio, eres el tuyo. Te apoya, buscarte, te apoya. Te apoya, buscarte, te apoya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!